En la unidad de publicaciones y editorial del Núcleo Pichincha tenemos como misión desarrollar la producción cultural mediante la edición y difusión de obras y otras manifestaciones literarias y artísticas de la provincia. Los libros impresos y digitales son contenedores de conocimiento, despiertan nuestra sensibilidad y nos hacen seres aún más críticos. Queremos leerte. Todas las propuestas son bienvenidas. Te invitamos a participar en Pichincha en Libros, nuestra primera convocatoria pública para toda la provincia, del 22 de marzo al 3 de junio. Juntos por la cultura.